Esto es lo que es. Se ha puesto muy de moda y me parecía un absurdo el tío. ¿El qué? Con unas animaciones en el juego, lo que han empezado a hacer la gente y tal, solo se parece cuando cae. Es esta tontería, cuando matas a alguien. Ah, lo estoy viendo. Sí, sí, es como... Hace unos días se hizo super viral y yo en plan digo, no sé, igual será la edad, no lo sé. Bueno, bueno... Ahí va, las pocas veces que he salido por aquí. Vale, no han reforzado nada de aquí. Un poquito a los bichos estos... Ah, sí que han reforzado, vale, vale. Sí, sí. Tiene a Zami, tiene una mira... Vale, podemos abrir. ¿Quién es Cermet? Podéis abrir Cermet en la brecha. Aquí en el ping, vale, te marco. Mario, si puedes. Mario, no me hace ni caso. Mario, ¿puedes venir para acá? Ábreme aquí la brecha si puedes. Aquí en el ping, uno, vale. La izquierda si puedes. Vale, vale. Llamo. Te mando, vale. Buena aquí. Qué buena, amigo. ¿Ah? Hay algo más por aquí. Vale, ahí ese móvil lo puedo hackear. Es que no quiero dejar de... Venga, sí, vamos a hacer una cosita. Aguanta, que drone, aguanta, aguanta. Vale, tienes una persona en piano, ¿vale? Allí en el ping. Te está piqueando a ti. Vale, eh... Se está diciendo a Mario. Vale, Mario, no me hace ni caso. ¿Puedes comértela? Aguanta, que hackeo el móvil. ¿Esto cómo está? ¿Está roto? No, vale, vale. Ah, está la mira acá. Vale, vale. Hackeando, ¿vale? Mucho tipo me queda quieto, pero no escucho a eso. Tenéis cámaras, ¿vale? Están... Máticos, creo. Ya, aguanta, aguanta. Voy contigo, aguanta. Te mando. Estoy contigo. Ay, le quería dar aguantar y no pude. Está aquí metido. Plantale, plantale. Está todo cerrado. Que tengo que ir por sedas, tío. Wow, madre mía. Está todo cerrado. ¡Aguántale! Es que ahí te va a morir en lo mal lejos, coño. No sé si llego, eh. Uy. Sí, 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 sí. Vale. Dame info en cámara si hay, ¿vale? Sí. Me lo hago mucho, eh. Por la puerta a la izquierda, eh. Está abriendo. Vamos a aguantarle nada para piquear. Sí, sí. Sí. No sé si. Sí. 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 No podía hacer eso de aquí No tenía la llamada La verdad es que las tácticas Son cuanto menos sospechosas La verdad La táctica Muy buena red Está un poco Digamos que está harta de polvorones Esa mira Unas miras mal puestas Todos los refuerzos mal puestos Todo absolutamente cerrado para que en el momento que entres Puedas hacer lo que te dé la gana Vamos a ver con esto Mi reto Cuando mate a alguien tengo que hacer la llamadita Yo digo a ver si me juego un poco agresivo Le juego un poquito con las cegadoras Pero nada, nada, no quería La última cegadora que tiraste Fue perfecta porque rebotó en el techo Y entró justo en el hueco Justo en el hueco De la puerta De la marcada La puerta, sí Y entró adentro A ver, es lo que quería hacer con todas Pero solo entró una, ¿no? A ver, sí Fue lo único que puedo ver, igual No, igualmente Si estaba enfrente de la puerta Se cegaba Porque explotaba, digamos, delante de la puerta Pero sí, la verdad Era mi intención Pero no se ve que iba a entrar tan perfecta Es que también te digo Yo pensaba, digo A ver si rompe las puertas Y por eso te va a cegador Le digo, rompe las puertas Así entran paredes Y tal y cual Pero nada No destrozo las puertas Hasta el final de la parronda Prácticamente Vamos a Leo Amigos Vamos a Leo Perdón, estamos con suscriptores ¿Vale? Para si la gente no los sabe y tal Si me ha quedado la pierna Dormía, tío Detenerla Detenerla ahí, tío Se me quedó Dormía, wey A ver si se puede hacer Tiene que aquí enrotar Hacia esta puerta No, demasiado ya Vale, hemos abierto Sí y sí Motto el dock Uno roja Roja uno Vale Sí En el pin ¿Este arma ha quitado muy poco? O es cosa mía Se fue, se fue ¿Cuánto ha quitado este arma, gente? Le he dado solamente uno Vale, tiene que quitarse Mario Se acostumbra de esperar hasta la cubierta Para abrir ¿Sabéis por qué? Porque en el momento que se vaya para atrás Justo viene uno de abajo abajo Y lo mata sin haber abierto Uno piano, ¿vale? Lo tenéis en el pin Mario, avanza, avanza Vale, avanza Nadie piano Nadie adelante ¿Qué tienen? Ah, vale Aitos dentro mínimo Azami muerta Vale, nadie piano entonces Llamo No, no, no lo llamo Guarda la mira Está ahí metido, me parece Está ahí metido No sé Ah, está detrás Vale, vale Es que era así A buenas horas Es que claro Por eso digo Que nunca digáis las infos Por el Por el chat Porque no iba a poner a mirar el chat Y porque Son tarde Pues buena tropeada La verdad Buena tropeada Buena tropeada Se dice Solamente un tiro ¿Qué es slamed? Porque igual le pongo a jugar En serio Estoy aquí tranquilito Haciendo que es unos ratitos No sé qué Voy a ver que es slamed Traductor Slamed O sea, se estrelló solamente Bueno, aquí es como esto Cierra de golpe Dice No sé exactamente A qué se refieres Vale Voy a ir igualmente Con la Dokkaebi Dokkaebi Sobremente es algo malo Porque fíjate Está baneado del micrófono Ah, es verdad Sí, me lo imagino Me lo imagino Por cierto Luego no quiero las típicas excusas De perdemos por mi equipo Que había un drone ahí atrás Podríamos haber salvado A dos personas Y a Mario y a mí A mí Otra vez la mira Qué pesadilla la mira Si no vale empanado Que lo peor Me dijiste que ahora Después de poner la habilidad Sí, Mario Te lo comento Igualmente por aquí Aunque Muteame en el directo O sea, deja el directo Porque te hablo por el juego Y no me haces ni puto caso ¿Vale? Mutea el directo Estamos en la partida No en el directo ¿Vale? Que eso Lo ha hecho ya varias veces Lo de abrir con Zermite Lo que hace Es poner la carga Y luego se va A ponerse a cubierto Tarda como 5 o 6 segundos Y luego abre No Lo pones Abre Y en esos 4 segundos 3 segundillos Que tardan en abrirse La bicha esta Desde el tiempo que tienes Para ponerte a cubierto Dime que lo matas Por favor Bleach No Se lo ha escapado Vale Tienen todo esto cerrado Fiauuu Me va a tener aquí un mute ¿Dónde estás? Vale La chanca Ok Está todo despejado Vale Bueno Blinch al suelo No hay finca No hay finca Llamando ¿Vale? Llamando ¿Es Perry de vira ese? Eh Es que no me fío ahora De que me piqué Me piqué justo aquí En la chanca ese No quiero morir Por favor Está vivo Tira alguien si puede Eskisi Demando ¿Vale? Buah Bu tarde Lo de que hagan Estas defesas así Me parece muy Atrás del tren El mute atrás Vale Si me hace como que no Mata a tirarme O es que soy tan malo Que no lo doy Puede ser seguramente Como que pego Demasiado Dos tiros para que Para que muera Slamed Voy a ponerle Nada ya he dicho Que aquí no voy a escribir Que luego Literalmente Por poner GG well play Que es algo bueno O Nass try Que también es algo bueno Nada También Vale Salad y cocteles Voy a ir con Venga un guardia A ver si son capaces De ir con un bleach Que se han picado y tal Hola Esteban Hola que tal Como estáis gente Como estamos Ah dice Slamed es como Humillado Sentado Claro es que La palabra Textualmente Es así como Cerrar de golpe Un impacto No sé Así según he visto Vale vamos a ver A ver Tienes todas las miras Pues entonces Luego se lo pongo GG legend O sea GG legend O E legend Estoy haciendo Actualmente Directos En Youtube Twitch Youtube Twitch Eh Kick Y eh Como se habla otro Que son tantas Que no me acuerdo ya Y en Y en tiktok Eso Pero hoy no estoy Haciendo de tiktok Vale Para el tiktok Necesito el portátil Y Por si lo utiliza Esto no se cierra Vale he podido hacer Todo eso por ahí Para abrir y eso Vale Ahí pero es que Es que Es que las defensitas Es que He abierto esta No lo sé Ahora si Cuidado con eso Lo grama Que venía de Cernancas Es ralete Que venga ya Eso que te acerca Vale Esto si hacen Rappers Yo debería escuchar Bueno Bueno Ah que se ha ido Uno Vamos a reinar Así un poquito Entonces No hay que Si no pasa No te creo Gente Me voy a decir La Mario Tienes escopeta Tienes escopeta Mario La secundaria Ha hecho como ha sido Es que me estás Hablando Estaba escuchando Por el discord Si abres aquí Y ves a la gente Tiro C4 y vas a poner ¿Vale? No lo exploto Es un baite ¿Vale? Ve, ve, ve No me ha hecho ni caso Ni caso me ha hecho Es que no me ha hecho ni caso ¿Y tú me rojas? Buena No me ha hecho ni caso ¡Hostias! Enoch Un consejo muy grande ¿Vale? Sube el foo Tío Sube el campo visual Joder Que si no Si no tienes gafas ya Las vas a necesitar Más más Sí, sí Súbelo por lo menos A 70-80 Que no estás en consola Hombre Aunque ya en consola Está actualmente La El campo visual Pero es que se ve Lo he visto todo en pegado Y digo ¡Wow! Digo ¡Vipa! Me siento raro Cuando juego Cuando vuelvo de jugar Warzone A jugar Rainbow Me siento raro Porque en Warzone Se puede hasta 120 Ah, cierto Tiene un campo visual muy grande Mira gente Le he dicho que se suba esto ¿Vale? Oye, ahora lo pongo Es el campo visual Que al igual que en consola No ha llegado hasta hace Bien poquito Aquí en PC Lleva muchos años Bueno De siempre En pantalla El campo visual ¿Vale? Así como tenía él ¿Vale? Veo curioso Cargolos Es que vas a ver Mucho más A ver No hace falta que te pongas En 90 Pero sublo de 60 ¿Vale? Se ve rarísimo Parece que estoy pegado A la pantalla Uf Es que hace daño La vista y todo Hace de daño la vista Dice Raiden ¿Te corre el Warzone? Buena pregunta No, no Juega en play Era el Warzone Ah, bueno No, no No me deja ni entrar Al Warzone Acá en la estampadera Gente, refuercen Ay, la típica Van ganando Se los olvida que hay que reforzar Para una vez que lo ponga a reforzar Dale lo hace Aquí no habrán cerrado tampoco ¿No? Dice porque hay pros Que suben el foo Hasta 885 Y no hasta el máximo Que es 90 Por el hecho de Te voy a decir ¿Vale? Viene por aquí conmigo Por el relativo de aspecto ¿Vale? Por ejemplo Lo recomendable Si tú te subes Van a querer abrir aquí Con Ivana ¿Vale? Ah, no Trampilla 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 Xerax aquí Buena Que pena Me ha sido bonito Lo he dicho Que al final Yo me he descubierto Si puedo hablar Tranquilamente Y no esto ¿Vale? Y pensar El tema de Fogo 90 Es como tienes De resolución base Es decir 16, noveno Que es el base ¿Vale? Si te bajas eso O te pones a 4 tercios 16 décimos Como es mi caso Le puedes bajar un poquito Para que no se vea tan tan cerca ¿Vale? En mi caso Lo tengo puesto a tope de foo Y en 16 décimos Porque es como un intermedio Voy a cubrir ya aquí atrás ¿Alguien ha hirido? Ah, es que ha habido todo esto Claro Vamos a mirar cámaras Bien, amigos Vale Queda buena Último bar, creo Si, bien que está con vosotros Aquí no me da nadie Ay, si Vale Todo vuestro Que fraggers son, eh También te digo Está en la escalera Está subiendo Ya está en el primer piso Vale Está yendo a rojas ¿Rojas o blancas? Rojas, sí Eh, la tuya No tengo a C4 Tiene que agarrar Quiere tirar a C4 Y no tenía Qué raro Se ve como lagueado La crítica Tú, vale Ay, mira el brazo Todavía sigue así de roto Mamá Qué barbaridad Nada, una tirida se arregla Qué barbaridad, tío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.